Más descuento les hacen Y esta es la selección de mapas Bion le da sueño Dice yo, ponme lo que quieras Que sea, papá Van por Gumiho Banea Cosmic Sapphire Moondance Pero lo banea Bion No sé, pick de quién es Igualito que como se hacía En Copa América Se llevaba la iPad Nada de papelitos Nada de eso Aquí nada más se banean dos Si le dice thumbs up Vamos a darnos con todo Y ahora si entramos a El ASMR del cuartito Rango 15 En el SL Pro Tour Corea Como aquí no tienen Casteo ni nada Pueden usar los audífonos Que ellos quieran No tienen que ponerse Algo encima Casi todos los coreanos Usan aquí audífonos In ear De los que van dentro Del oído No sé si sea específico Que los usen así Para cuando vayan a torneos No tengan como que Acostumbrarse a algo nuevo O sea como preferencia Normal Pero bueno Aquí no tienen que ponerse Nada encima Ahí está De la ASMR Le dice ¿Quieres agua bebé? Sí Aquí te la paso Mira Mójate Ahí con el pañuelo De la abuela De la suerte Y se lo enseña Le dice ahí Es de tu mamá No quiero entrar En bromas De la mamá De De los demás Por favor Ay bueno ¿Fue lo que Olió Vión ahí Alcohol o qué? No vi No vi No viste No viste que Olió Agarró Un kleenex O una servilleta O algo Ahí Le empezó a oler Se bajó El tapabocas Y la olió Va a ser otra broma Ahí pero Ay no puede ser Pues vamos a partida Ya sin más Voy a volver a poner Las apuestas señores Tenemos Arriba a la derecha Color azul No Morado Perdón Como Terran Desde Corea Él se llama Gumijo Abajo a la izquierda De color gris Digo amarillo Él es Cion Como Terran El buen Microjackson Dice el Matthew Que olió la rata Con tiner Déjame ver Si puedo sacar El clip Mira 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 Aquí está El clip Ay Dios Mío ¿Por qué Tan Tror Qué grandes Dios mío Vamos a ver Qué traen Fue la respuesta Fue la respuesta De Bjorn De Lo que le dijo Del A ver Lo que le dijo Del pañuelo Se la regresó Bjorn Es cierto Y le dijo Mira Y luego Hasta así La cabeza Para mí Como Ah Mira No puede ser Si gana Avión Ya sabemos Por qué fue Nada de que Por Bill Doer Es mi Mejor Micro Nada de eso Eso no importa Despertó Es como en la película Esta de Lucy Despertó El El 100% De su De su poder Sí, sí Aquí es donde entra El clip ese Del audio De Morgan Freeman ¿Qué pasaría Si pudieras usar El 100% De tu poder Ser real Y en eso Cambio de cámara Bjorn haciendo Bjorn haciendo No es posible Brother Esto no es posible Ay Dios A ver Viene Reaper Y SV Le va a afectar A Bjorn acá Muy en desventaja Bjorn En este Encuentro Ahí ya salió El segundo Ya Recupera Igual No perdió Su Reaper Con mi home Decidirse de ahí Porque dice Aquí viene Dos Y dos contra uno No está bonito Mira, ahí se va a esconder Ahí, perfecto Perfecto Preparando la trampa ¿Ya te gusta El dos contra uno? No Ahora sí perdió Un Reaper Tiene que estar atento Ahí Gumiho Con ese Ciclón Tiene que salir Inmediatamente Porque si no Mira Le va a seguir Retrasando Aquí la base Ya va a salir Ahí el Ciclón Bien Va a llevarse Uno de esos Reapers Y Vión Agresivo Sigue cruzando El mapa Probablemente Los va a tener Ahí en la parte Del centro No Decide regresarse Sabe que viene Ese ciclón Y bien Mi creado Puede llevarse Un par de unidades Al menos Si no es que más Ya esto ¿Dónde va? ¿Qué quiere? ¿Banshees? ¿Cuervos? ¿Cuervos? Yo creo que van a ser Los cuervos Típicos Del Del Tivity Ahí viene Sí Un cuervo El primerito Que va a salir Del otro lado Ya hay ciclones No tiene Teclap Este Starport No sigue teniendo La fábrica Están posicionándose En el centro Simplemente Para control De mapa Este Marinkes Va a hacerle Sacrificio A los dioses Para que le permitan A Gumiho Ganar Esta partida Es como que Ese marina Y aquí Señores Aquí me pongo Señores ciclones Sí, sí, sí Tú ponte ahí Y ahí estás Perfecto Ahí estás Muy bien Muy bien No te muevas No te muevas Si ves algo Que aparece Por ahí Enfrente De color amarillo No se avientas Te las avientas Como Ok El marinko Ya lo empieza a dudar Sí, sí, sí Bueno Pues viene Ataque de Gumiho Ahora 61 de supply Contra 59 Buscando posición No sé si vaya a querer subir toda No, nada más quiere visión Para quitarse el supply De Ya se vi sacrificado Ahora Bajando a los marines Ahí Buena defensa de Bion Qué buena de Bion Ahí esa torreta Y viene el doble ciclón Dropeado Creo que Bion no se dio cuenta Porque mira Va a salir Y se va a tener que regresar Para defender Va a salir ahí una O el tanque Y la segunda Uy, lo va Perdón No lo pierdas Ah, qué reacción Mira esa reparación De todos modos Lo perdió Pero de todos modos Lo hizo durar muchísimo El tiempo de reacción de Bion Muy rápido Para reparar el tanque Y no se detuvo O sea, él quiere llegar Quiere atacar Quiere ver que hay En contra Tiro de scan Supongo le está pegando Al tanque con el ciclón Ah, no De probar Ok, bueno Pues cancela igual Lo van a cancelar Salió otro tanque Igual puedo posicionarse ahí Si quieres Y bajan algo Que explote Pues a ver acá Se puede traer Repetición de este momento Esta es la cámara de Bion Y mira esa reacción Papá Se llevó uno Pierde su tanque Pero se llevó el cuervo Y ya Se tranquiliza el juego Vamos a un A un punto más tranquilo A seguir macreando Dicen Poniendo Más cuarteles La tercera de Gumiho Que ya estaba ahí En construcción Desde hace ratito Bion lo sabe La vio Por eso él pone su tercera Aquí arriba Para tenerla Al mismo tiempo Mira esa barra De producción Idéntica Igualita Sí Ahí está Mira Ahora nada más El 1-1 ¿Cuánto que le empieza Gumiho? No Nos falló Ahí Gumiho nos falló Nos has fallado Hijo Ahí está Ya lo empezó Ahí está Un poquito después Nomás El steam pack Para los dos jugadores Produciendo las mismas unidades Miren ahí Dos reactores Dos barracas Dos supply depots Haciendo el orbital Tanque igual Un tanque y un tanque Un marín y un marín Todo igualito Mirror match Más mirror No se puede Oye Y Haz este O sea Sé que no tiene que ver La pregunta Pero ahorita como que Sentí frío No sé si has sentido Más frío allá En Monterrey Ahorita O no Todavía no Empezó A refrescar O sea En lugar de 40 grados Estamos llegando A 34 Más o menos 33 Por ahí Porque Ya empezó Un poco A A llover En ciertas áreas Del estado Entonces ya refrescó Un poco Hace esos días Muy bien ¿Cómo van con el agua? ¿Siguen igual de mal? Esta semana Es la primera Donde sí Nos la dejaron Dos días Seguiditos Muy poca presión Pero Dos días seguidos No pasaba Desde hace No sé Tres, cuatro meses En los cuervos Este cuervo se va a morir Uy, se murieron los dos Unas torretas Llevó once Once trabajadores Estuvo muy bien Se va a morir el segundo cuervo Llegó mi hijo Esto no conviene O sea En un En un TBT Perder esos Esos Ravens Por estar haciendo Jarrás Antes de la batalla Principal No es bueno Si no preguntan Special Cuántos no ha perdido Por Intentar hacer esto Es una jugada Que le gusta mucho Special Pero si los terminas Perdiendo Al momento de llegar El push Y poner el número De torretas O de matrices De interferencia Simplemente vas a estar En desventaja Gum hijo lo sabe Y mira Se avienta con todo Con estos marines El steam pack directo Para ver cuántos Es si se puede llevar Se puede llevar Esa Command center Regresa todo El ejército De Bjorn Muy buena jugada Aquí De gum hijo Que Termina ganando Tiempo Para poder Llevarse Mira ahora Bjorn con estos Tres Ravens Mira la cantidad De torretas Le va a tirar El combat shield Y un poco De CVs A ver si se lleva También ese tanque Uy Que buen Intercambio Ahí para avión Maravillosa jugada Como diría el meme Maravillosa jugada Señores 12 trabajadores eliminados Pero bueno Que bueno Que se las dejaron Caer dos días seguidos Hydra Al estar satisfecho Ojadito Oh Dios Estos coeros Brother No tiene energía Ni para torretas No Se fueron a pasear Ahí esos Esos Ravens Había que liberar Por el espectáculo Si 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 Es como que Bjorn Pero Ganan 50 No 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 Que no quiero hacer Más supleiditos No me caben En la base Se van a atorar Mis tanques Mis toros Mis toros No Esos toros Que feo Tony No dije Que tuviera frío Dije que refrescó El que tiene frío Es Soros Porque no estás con él Esta mañana Alguien que me caliente Señores Favor Está dropeando Así mira Como Bjorn Con un drop Caliente En la base De un hijo Ok Se vámonos De aquí Hay un tanque Por allá ¿Era hasta atrás? No Ok ¿Viene corriendo Por la parte central? Estos Marines Les Va No Bueno Igual se van a llevar El tanque Quiere tomar esta posición Si o si Bjorn Pon ahí Los tanques Atrás No estuvo mal De hecho Ya cuando ves Los tanques Llegar A ayudar Entonces Esos CV Se van a terminar Muriendo ahí Tuvo que regresar Aquí todo el ejército De Gúmico Tropea Y ya se llevó 12 13 14 Es guatriz De interferencia Ahí Este En el tanque Que quedaba Y vámonos Fuímonos Por avión Un buen intercambio Para el Terran De color Amarillo 24 trabajadores Se terminó llevando En este ataque Pudo haber sido Mucho mejor Si no se hubieran comido Ahí como 3 cabro golpes Cuando iba llegando De un triple drop Por parte de Bjorn Y no hay nada Acá para defender Solamente estaba Esa torreta Y mira todo el ejército De Gúmico Está en medio del mapa Se va a tener que aventar De manera ofensiva Y si están ahí Posicionados los tanques Van a terminar Pidiéndolo todo aquí Gúmico Se tira para atrás Y en esas médicas Están La mayoría de los Tanques Ya los termina Dropeando aquí Va a perder Este command center Indudablemente Bjorn Uy lo salvó Porque ya Posicionó bien ahí Los tanques Bjorn De todos modos Está El drop Sigue haciendo daño 163 de supply Contra 125 Le sigue haciendo daños Como Gúmico Ahora como haces Para Para defender Ahí Mira Lo nota Que se retira Lo persigue Le quita Todos los marines Llegaron refuerzos Si no Ahí Gúmico Hubiera Mira el command center Ahí Dando visión Que grande Este Piloto del command center Dijo Les doy visión Muchachos Tal cual Esto es tanqueo Yo les tanqueo Tengo mucho HP Cuando tiene Como 2500 Algo así No Igual Esta cosa No Vikingos Está quemando Es el de la principal De umijo Ahí están las unidades Que tienen En total 27 marines Contra 37 7 tanks 8 tanques O sea Gúmico No es como que tenga Pocas unidades Pero Si la En army supply Están muy parejos Pero la base De Gúmico Es la que sufrió Los daños Y la producción Obviamente Y sigue sufriendo Mira Otro drop ahí Uy Se lo va a llevar Me la conté Si Se lo llevó Se lo llevó Y el 33 Ya está en producción Para Bion Y Gúmico No tiene recursos Para producir nada Vean la barra De producción Arriba A la izquierda No hay nada Para Gúmico Por todo ese daño Y Bion Los ceros Que lleva la primera partida Sirvió Sirvió ese lorcito Ahí del pañuelo Que tiene el punto 1-0 Bueno Que gane la serie Y le aviente El pañuelo al final Así que No Que triste Ahí el Gúmico Todo humillado Por perder la serie Y luego Por el pañuelo Mobius Gracias papá 4 meses Mira lo que grande Permítame suscriptor Un grande el Mobius Muchas gracias hermano Por el apoyo Pues ya saben Que se Se quitan los comerciales Y es September Y es September Aparte Doble beneficio Trae el pañuelo Otra vez Otra vez Lo huele Déjalos en paz Así juegan ellos Dice Mateo Que bajes al sótano Que te calienta Me da calor Ahí voy Te vas a tener Que castear El siguiente juego Tú solito Digo Para el minuto 2 Que terminan regresando No pasa nada Dos minutos Dos minutos Se me hace mucho Gracias Mobius Un grande papá Ahí está el pañuelo Mira Ya saben gente September Quítense los comerciales Del stream Y ahorren En una suscripción Mientras más tiempo Más ahorro Todo está planeado O sea Por eso September Es en septiembre O sea Septiembre sin fab La gente no se Gasta su dinerito En esas cosas Y Es el momento Indicado Para que lo gasten En su Streaming De Starcraft Favorito Todo está diseñado De esa manera Totalmente de acuerdo No Matthew Digo dos minutos Por En lo que se tarda En bajar Y en subir escaleras Estoy contando Ahí eso Eso Matthew Que dos minutos En total Pues vamos señores Vamos a la siguiente Abajo a la izquierda Color Morado Perdiendo su primera partida Mira esa cámara Mira esa cámara Control en ese señor Bueno Abajo a la izquierda Él es Como Terran Gumijo De Corea Y arriba A la Derecha Como Terran También 1-0 Arriba En esta serie Él es Bion Ah Algo llegó Body Qué grande Papá Gracias Ah mira Body está Continuando La suscripción Que le dio Beto Está Prolongándola Ahí La estás prolongando Sí Se la está Alargando Qué grande Body O sea Estás haciendo Tu suscripción Más grande Enorme Muchas gracias Papá Ah Apaga la apuesta Voy Gracias por el Apoyo señores Y Pues Subtemper Quítense los comerciales Apoyan al canal Les llegan unos Emotes Ya Ya está Maldita sea Y Y todo eso señores Muchas gracias Gracias Los Ryugan Dicen ahí Siempre con Horus Y le entro el septiembre Sin FAP Los Ryugan Los comprometidos Los panas No lo hagan No lo hagan Van a acabar locos Señores Ah mira La primera persona De los dos Ahora O sea Producción Subiendo su nivel Wow Producción Subiendo el nivel Mira lo parejos Que van Brother No cuenta DRK4K 4T Me preguntó Sodak Por ahí en el chat La misma pregunta Me la hizo Sodak El día de ayer Y si te la hace Alguien más No No Está totalmente Permitido Gente Este Me ahorro Mis comentarios De De lo de Sodak No sé Quién Le estaría Haciendo eso A lo mejor Nada más era duda Cultural Por si se le cruzaba Alguien No sé Por si se le cruzaba Un pana Un pana Un amigo Un buen amigo Sí Puede ser Este reaper Va a ver Todo Le va a ver Todo A Gumijo Porque no hay nada Ahí Ya sabe Que estaba la expansión No está toda la intención Llevarse ahí Alguien Sv Simplemente Scutear Y hacer que El ejército De Gumijo Regrese A esta base Ver cuántos marina Hay Si estaba sacando Weathermines O Helios Ya ve el primer Helion Con esto se puede dar Una idea De lo que viene Por el terreno De color Morado Pues bueno Tenemos Partida 2 Donde ya se va a empezar A poner intensa Ya hay unas cuantas Unidades en el mapa Parece que Mion quiere acción No estuvo mal Pero salieron Los Helions De refuerzo Está bien Ya que se nos vaya Un Sv No haciendo nada De repente Los Sv Se quedan ahí Flojos Sin hacer nada Si no tuviera El botoncito Ese de notificación Yo creo que a muchos Se nos perderían Ayer que preguntabas Este Decías que Por qué Las medias Se te iban Hacia adelante Que por qué Se te descontrolaban Si tú le das A click Cierta parte Del mapa Cuando las médicas Se quedan Sin energía Se van Sigan avanzando Solas Porque ya no tienen Nada que curar Entonces por eso Se te van Hacia adelante Qué asco De esas médicas Pues llegó Doble ataque Nos dan Primera persona Del doble ataque El de la natural Si está funcionando Este no Aunque bueno Ahí no vimos Si se llevó A los A los obreros O se murieron No pudieron quemarse Tantos Ah mira Los puso en el gas Aquí Hasta las Hasta las mías Están ahí Si Siete fueron Los que perdió Total Dándole con todo A ese supply Depot de Semarín Ahí al final Muere Si Gastando todo el cartucho En el Full supply Depot Full supply Papá Pues el Steam Pack Empezando ahorita Después de haber perdido 1100 recursos 704 El otro lado Muy temprano A comparación De otras partidas El Steam Pack En este momento De la partida ¿Por qué se da esto? Bueno porque Bion solamente sacó Un Raven No siguió más Siendo Raven Como en la partida La partida anterior O en otras partidas Entonces el Steam Pack Va a entrar Mucho antes Y del lado contrario Gumiho Con el doble Vikingo Porque él se esperaba Que vinieran Muchos más Raven Pero lo que Va a traer Bion Es algo mucho más Más temprano Que la partida anterior Y bueno Ahí ya Gumiho Con ese tercer Command Center Listo para moverlo A la tercera ubicación Mientras tanto Bion apenas Construyendo Ese Tercer Command Center Ya como Orbiter Command El de Gumiho Tenemos la composición De unidades Doble tanque Unos cuantos Marines Aquí también están Posicionados Por si llegan Si los Pro Gamers Tienen TikTok Pues yo creo que no A duras penas Tienen Twitter A veces O sea Ellos juegan Tienen lo que hacen La verdad No creo que tengan Pero pues Quién sabe Igual Uno que otro No Creo que si tienen Pero No O sea No para generar Nada Simplemente para Para Como usuario Como creador De nada Pero al final TikTok Pues es Es mucho más Oriental Que occidental Es mucho más Famoso Allá Que acá Pero En realidad En China No No en No en Corea Como tal En Corea Yo he visto Sobre todo A la Chaviza Si tú te metes A TikTok A ver Lives A la Una de la mañana Está lleno De muchos Coreanos En escuelas Y así Y si es No sé en Japón Pero al menos en Corea Sí es muy famoso El TikTok Escuadrón De cinco Vikingos Ahí cuidando Que Que no venga Nada De aquel lado Mira Se va hasta La esquina Superior Pero el drop Viene de este lado Le va a entrar Directo Por la parte Del centro Y está Ese ciclón Ahí cuidando Sabe Perfectamente Que no se va A dar cuenta Gumijo Hasta que Entre con el Steam Pack Y En el momento Perfecto Va a tirar Ahí el Steam Pack Para poder Focusear Ese Command Center Vamos a ver Si lo hace Si lo hace Tira ahí Una torreta No la tira Y bueno Si no Le levanta tiempo Va a terminar Perdiendo ahí El Command Center Lo tiene que tirar Para atrás Y estos Vikingos Se llevan Insta kill Al cuervo Muy buena Jugada de Bion Esperándolo Allá Fuera Baja Y ya Lo estaba Recibiendo Y cuidado Creo que Creo que Ya podría Tenerla El tanque Inclusive Se va Sin Sitch Mod Nada más A pegar Así como Si vienen Refuerzos Ahí está La ventaja De ingreso Vean Como se va Hasta La cima De esa gráfica Para Bion Porque tiene Tres De hecho Está poniendo Su cuarta Y Gumijo Tenía Tres Nomás Tenía Bueno Iba a tener Tres Nunca tuvo Su tercera Regresa Todo el ejército Bion Un doble drop Está ahí Haciendo un poco De daño Esas dos médicas Hicieron regresar A todo El ejército De Bion Bueno Ya ve que Puede estar Controlado Y dice Bueno Sabes que Mejor voy a ser Ofensivo Porque si tiene De este lado Esos Marines Significa que yo Puedo atacar Y vemos en la Segunda cámara El ataque Que está haciendo Bion Con el steam Sucionando Dos de sus Tanques De este lado Las médicas Se terminan Llevando A 14 Trabajadores De Bion Y bueno Rechazado Ahí Bion De ese ataque Y ahora Es Gumijo El que va a ser Ofensivo Ya se Empató El army supply Y se termina Llevando Las dos Médicas De Bion Ya no tiene Médicas Para curar Esos Marines Bueno Le salió La jugada A Gumijo Con estos Dos Médicas Pensábamos Que Bion Probablemente Ya tenía La partida Uy Cómo quedó Esa Médica Le quedaron Seis De vida Y estaba Destruida Llena Llena Pero bueno Se alcanza A salvar Y si tal cual Regresó Un poquito El comeback Ahí Según Mijo No No se ve Todavía Tan Bien Para él Está abajo En todo En realidad En economía Army supply Supply general Y bases O sea Va atrás Gumijo Tiene que Seguir siendo agresivo Hacer alguna otra jugada De este estilo Que se acaba de mandar Agarrar fuera de posición A Bion Porque si no Vas a ir abajo Y esto que ya Levanta el avión Levanta el avión Levanta el avión No Se le fue Justo lo que decía Soros Necesita agarrarlo Fuera de posición Y lo agarró Chessy Y hay un doble drop Abajo a la izquierda De Bion Que no hizo absolutamente nada Está muy bien Gumijo Ahí posicionado El tanque Ahí la Sim City Le permite A Gumijo Que cualquier drop Tenga que estar Todo apretadito Y el tanque Termina haciendo Bastante daño Las Aquí Vikingos Que se llevan Ese drop Y ahora es Gumijo El que tiene la ventaja En army supply Y En población general Más tres De ataque En camino Para No para Avión creo Bueno Nos pasaron A la primera persona Y esto es lo que ve Ahí tienen su visión General Checando Y ahora está Y ahora está poniendo La suya Viene de atrás Tranquilo Gumijo no se acelera Viene bien Uff Ahí arriba Otro tanque Ese doble Doble drop Por parte de Vion Va por toda La torre de sensores Ahí adentro Y se quedó Un pequeño despiste O bien pudo haber sido Planeado Para que haga Que el ejército De Gumijo Se regrese Pero no le importa Gumijo Y esto es peligroso Porque No hay vikingos Del lado de Tantos vikingos Del lado de Vion Y ese doble libertador Puede hacer El zoneo necesario Para que Gumijo Pueda terminar Llevándose esta partida Uy Ese doble drop Termina cayendo también Gumijo Reposiciona sus tanques Aquí Vion Tiene inclusive Marins aquí arriba Pero están en rango Del tanque Cual no le permite Defender de manera Apropiada Se logra Descargar Todo lo que tiene Aquí Gumijo Y esos doble tanque Defendiendo Muy bien para Vion Aún así los pierde Están iguales En mejoras El que va a terminar Primero las mejoras Es Vion El contraataje De Vion En la parte De la tercera base De Gumijo Aquí todo va a depender De quien pueda hacer Más daño De quien es el que No se regresa Porque Vion Está entrando directamente A la segunda base Y probablemente A la principal Con todos sus marines Que terminan cayendo Y Gumijo 1-1 Wow Tenía 148 de supply Contra 111 115 por ahí De parte de Vion Así que bueno Gumijo Regresando Desde las sombras Como un DT Sale Y Dropea Y se lleva la partida Señores Poniendo la serie 1-1 Aquí Vion Un poco triste Pensativo Se metió el pañuelo Creo que tiene que Olerlo de nuevo Sería la La respuesta Pensando si lo huele O si se lo guarda Para no gastar La carga Dice no Mejor hay que se quede O sea ¿Tú crees que está pensando En Build Orders o algo así? No 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 Cosas más importantes Oros ¿Va a jugar con el pañuelo? Eso está permitido Tenemos que sacar El libro de reglas Sidra ¿No te acuerdas De 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 Eh Creo que jugó Con los pies A partida competitiva Larva se llamaba Larva Ok No me acuerdo Del nombre Solamente me acuerdo De la situación Que ganó O sea Eso fue lo más humillante Ganó Tenía que ser Zerg ¿Sabes? Asqueroso Asqueroso Como Zerg Sí Yo sé que ganó Brother Muy Muy extraño Eso Bueno Aquí parece que Este jugador Color morado Arriba a la derecha Como Terran en Stargazers Va a jugar Con el pañuelo En la mano Ignorando La regla 3.1 Del apartado 7 Capítulo 2 De la Convención General De pro gamers Coreanos El esgúmijo Y arriba A la izquierda Secándole el sudor Y oliéndolo Lesbión Me gusta Lo que va a ser Bión Me gusta mucho Lo que va a ser Bión Sí, ¿no? Es lo tuyo Es lo mío La poker face De Bión Mira Excelente Los viene El doble Reaper Pues a ver Si lo agarra Por sorpresa Todo esto Se basa En la La sorpresa De que llegue Gumijo Scouté Y que se convenza De que es una Apertura regular De que no hay Nada más De que Todo está Bajo control Eso es lo que Tiene que pasar Por la cabeza De Gumijo Cuando llegue A la base De Bión Va a empezar A eliminar Estos minerales Míralo No lo va a dejar Entrar Un tercero Pon un tercero Bión 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 Uno Tercero Pon otro Pon otro Pon otro Vamos Vamos No 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 Creo que ya no Bueno De todos modos Gumijo Está tirando La expa Dentro Dentro De la base Mira Eso es todo Lo que vio No alcanzó A ver Otro edificio Simplemente Una rampa Cerradita Por Supply De El racks Y aquí viene Con el Reaper Porque tiene Que saber Que lo que hay Adentro Va a meterse A escrautear Vamos a ver La primera persona Esta es la primera persona De Bión De hecho Va a tirar ahí Su fábrica Yo creo Allá llega Su Reaper Del otro lado Va a mandar El SCB El segundo Reaper Y es tiempo De atacar Señores Ahí ya vio Que No hay Reaper Para defender Por parte de Gumijo Y Panic Mode No hay Reaper Panic Mode Tiene que ser Sacó a todos Los SCBs Perdió El que le estaba Construyendo La fábrica Hay un poquito Oscuro A la hora De subir La rampa Buena Granadita Hay un Reaper Aquí tiene que ser Focuseado No Pero no los pierdas Si Se la cobró Llega otro Reaper Más Contra el Marine Ahí le van a ganar El Marine Eso es lo que tiene que hacer Micro perfecto Son 6 7 Trabajadores 8 Hay uno En la base contraria Insta GG Me gustó esto Lo volteé a ver Me das de tu agua Me das de tu agua Pásame el agua Papá Porque Me cansé Sí Me cansé Me cansé Esto fue intenso 17 Gracias 27 grados Allá 27 grados Sí Era lo que estaba viendo 3 32 De la tarde Me quitó el pañuelo Pero no funcionó No funcionó Dice No me dio la suerte Que quería Mira Tronándose la cabeza Se la truena Para todos lados Sí Los brazos También Ahora Gummy Es el que se ve Pensativo Dice Cómo poder Ganarle al Dos Reaper Con Dos Reaper Yo creo Es lo Correcto Qué pensativo Está No No es una build Muy buena O sea Siendo honesto Si no pones ahí Un tercer Rax Muy bien señores Estamos de vuelta Con esta Siguiente partida Puede ser la última Dependiendo de quién la gane Pero Bueno ya para seguir Tuvimos que reiniciar aquí El Clean fit Por eso La pausa un poquito más larga Pero bueno Tenemos partida ya Es ahora Tropical Sacrifice Es el El mapita Vamos a ver Quién Se la lleva ¿Cuál vas? En el 2 8 2 9 2 10 11 Perfecto Pues ahí está Ya Se supone que ya Salgaron unos problemillas Que había aquí en el Clean fit Ahorita lo Lo checamos Pero bueno Es el Este Este mapa No se ve tan Tan oscuro Como el Como el anterior Como Data C Estaban ahí también Checando si hay algún Problema de De iluminación Y eso Pero no Simplemente que el mapa Es Esa iluminación Que eligieron No sé si vieron Pero Data C Para GCL Tiene la iluminación La La alta Pues la La buena Donde sí se ven las cosas No el que salió Para Val Sí Que lo demás No Bueno Pues llega doble Reaper Contra doble Reaper No puede ser Como lo huele Ni un Helion Mira Wow Y Goomijo Ganando El inicio De esta partida Se la retrasan Ok Le retrasan La Expa Están los Kills 150 Dos Reapers Perdidos Para Goomijo La Expa Un poquito También Acá Perdida Y está tirando Ah Es un supply De bot Dije Un bunker Ahí no Está paseando Nomás Aquí para ver Si no se mete Está Protegiendo muy bien Los dos lados De la base Principal Bion Wow Steam pack Al minuto Cuatro Para los dos Jugadores Aquí no vamos A ver Ravens No vamos A ver Este Recyclo Ni nada Por el estilo Va a ser Meramente Una guerra Era de Bayo Temprana Con agresiones Tempranas Con mucho Drop Probablemente Lo que nos espera en esta Partida Número Cuatro De la serie ¿Crees que se la puede Llevar Bion Así? Y ya Dejar 3-1 Yo creo Que sí Pero O sea Ahorita Como decía Bion Mucha suerte Digo Como decía Maru El TBT es de suerte O sea Si Gumijo Tira un buen Drop Y no se da cuenta Bion Pues Por todo En Antes de Minuto 10 Muchas veces Se acaba La partida Vamos a ver Si no Si Quien termina Metiendo ahí La La sorpresa Primera persona Señores Sea SMR Tan Licioso Mira ahí viene El doble Drop Que mencionábamos Aquí estará De Gumijo De este lado El doble Drop También Vamos a ver Aquí el El que El que Dude Muchas veces El que termina Perdiendo El que se regresa O algo por el estilo El que se mantiene Mira Ahí ya se encontraron Viene Ese Bikingo Y bueno Termina aquí tirando Avión Esas unidades Para no perder Completamente El drop Hay tanque En esta parte Para Gumijo Está en la parte De arriba Y este Mujer Totalmente Desprotegido Si había Un tanque Ahí No lo había visto Horus Escondido Atrás Si Y aquí también hay Así que Cuidado Gumijo Si quiere entrar Caminando A la Natural Porque se puede Se puede morir Se ha encontrado Unas unidades Aquí en transición Cuidado Que ya llegaron Todas las otras Alcanza a salvar Bien A su ejército Oh No No Una Se le muere Ese Ese combat shield Es Tardísimo Para Gumijo Si Ya está terminado Para Vion De hecho Cuando Gumijo Apenas lo está Empezando Hay cosas Patrullando El mapa Y Ciclones Patrullando Ahí la zona Donde podrían Pasar Medivacs A ver si Puede hacer Algo Viene a defender Vion Bastante Rápido Sin perder Mucho Y ahora A la principal Está esperándolo Ya mira Y más estos mapas De nuevo Volvemos Como siempre Con que no hay Mucho espacio Ahí atrás Como para pasarse De un lado A otro En estos Nuevos mapas Yo estoy 100% seguro Que los diseñó Un Zerg HereMain dice Que es un Protoss Pero no Papá Es un Zerg Si No si Lo voy a buscar Y lo voy a ver A ver si no Este Juega Zerg El diseñador De estos mapas Porque no deja Espacio para Ninguna unidad Casi casi Aquí atrás Y como que se Laguea Viajamos Viajamos En el tiempo Si Mira Se nos repitió Se buggeó Que borraron Tu comentario Del map 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 maker No puede quedar En el registro En la matrix Empezaron A borrar Todo Uy Dos Cuatro Brother Que te decía Del drop Que termine Tirándolo Bien y posicionándolo Y va a ser Muy complicado Aquí para Bjorn Por la sim City que hizo Mira ya está Tiene que levantar A todos esos edificios Para que pueda haber Un área amplia Para entrar Y Gumiho También deja En la parte de abajo Para que no puedan Hacer el surround Tres tanques Que se me siguen Manteniendo ahí Va a terminar Perdiendo el command center Que está moviendo ahí Bjorn Y se dio cuenta Que se iba moviendo Para ese lado Esos varines Que se descontrolaron Ahí Y se fueron Caminando Hacia el único tanque Que queda En esa parte Y Bjorn Haciendo un doble drop También triple drop En la parte de abajo Ya no está El tanque Ahí posicionado En la base principal En la base natural De Gumiho Y bueno vamos a ver Quién es el que puede Terminar haciendo más daño En este triple drop Para ambos jugadores Y viene otra vez A reposicionar los tanques No sé por qué los movió Pero cuando los movió Bjorn aprovechó Y limpió Papá Y su base principal Pero perdió Su tercer command center Vamos a ver A qué costo Y a ver si con esto Puede hacer daño Porque Gumiho Tampoco tiene Una tercera base Funcionando Está pegando un poquito Más los tanques A ver si le pueden dar Al command center Que creo que no llegan Pero aquí a la rampita Si llegan Y por atrás también Hizo falta protección Sí Hizo falta protección Allá los tanques Por atrás Le llegó Gumiho Lo sonó bien Y ahora Pero viene Bjorn Aquí en la parte central Con triple Doble tanque Y mucho marín Todavía No debe dejar Que ponga esta tercera Ya él reconstruyó Su tercera Muy pronto La va a llevar Pero si puede sacar Algo de daño Tal vez solo algo De tiempo aquí Sería bueno Lo vio Que fuera muy mala Decisión aquí De Gumiho Debió de haber bajado Ahí Se lo lleva Allá hay un tanque Ya en rango Uff Sí se lo llevó Se la regresó Sí Y ahora va a tener Ahora es Bjorn El que tiene Command center Aquí va saliendo Pero tiene que defenderlo También Lo va Le va a hacer sandwich Parece que quería ¿No? Viene de regreso Con las unidades Que estaban enfrente No Se va a volver A ir a dropear No podrá perder Eso ahí Este grupito De varines Puede hacer Bastante daño Llevándose Ahí a Cuídalo Ya está ahí Ya hay ejército Ahí de vión Y a la principal De nuevo Pero se va a defender Mira Hay tanque ahí Va a tener que sacar Unos cuantos ACVs ¿Estás diciendo Que Gumiho Ya tenía una tercera Arriba? Ya está ahí Minando y todo Oye Si es cierto What? Wow ¿Qué le pasa Brother? Yo estaba viendo La barra de producción Porque dije A ver en qué momento Se pueden construir Una Ah no Mira es la principal La movió La movió Y bueno Pues entonces Este No está tan adelante Como creíamos O tan igual Como creíamos La buena conca Va para avión Los tanques No en Sitch Mode Y no le hizo falta De hecho Wow Por el 2-2 ¿No? Bueno Por el 2 de ataque Que Bion no tenía Apenas lo va a completar Esa 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 médica Ahí ¿Qué está haciendo Allá Esa médica No tiene nada Abajo en el mapa ¿Es ese puntito morado? Sí Que Siempre Siempre vemos pruebas Así de que Estos Estos pro gamers No usan El F2 Para nada Si se les queda Una unidad abajo Se les quedó O sea ¿Sabes quién Si usa el F2? Yo No, no, no O sea Como pro gamer No O sea Sé que él Si lo usa Special Ah, sí Sí Incluso Cuando Cuando entrenaba Al principio A ¿Quién era? No recuerdo Qué jugador era Que le dio Coaching en vivo Otro pro gamer Le decía Es que el F2 Es necesario Cuando juegas TBP En el TBT No tanto Pero en En Terra Tierra contra protos Necesitas usar el F2 No sé lo racional O sea No lo sé Pero se lo mencionaba Mucho ahí Special A él Interesante Pues De nuevo Viendo que Si se les quedan Unidades por ahí De repente No se acuerdan Y No lo usan ¿No? Pero sí Como dices Hay gente que lo usará Gente que no Pero Yo digo que es bastante útil Pero de repente Sí provoca Desacomodo de unidades Que a lo mejor Quieres mandar Mandar hasta arriba Al vicio Algo ¿No? Ajá Exacto Te puede provocar Una adicción Como O sea Todo es bueno Pero no en exceso Exacto A ver Ahí va a salir Por la parte central Hay mucho libertador Que hasta el momento No está siendo usado De parte de Gumiho Ya Bion compró Todo el tiempo que pudo Ahora Una diferencia enorme Es que Bion Tiene tres Command Centers Gumiho Tiene solo dos Porque como mencionábamos Hace ratito Movió el de la principal A la tercera Entonces no tiene La misma cantidad de energía No tiene la misma cantidad De mulas Tal vez le convendría Terminar lo más rápido posible Posiblemente sea lo que va Se mete muy bien A pesar de meterse Contra tanques Hace muy bien El intercambio Pero Uff Brother Del otro lado Bion se está llevando mucho Sí Y se está llevando todo Ya le tira el GG Señores Y se la lleva Bion 3 A 1 Dejó que le quitara Un jueguito aquí Y bueno Gumiho Está Eliminado Un jueguito aquí 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 Un jueguito aquí